Hola a todos, soy Facundo de Pul, estamos en el majestuoso cañadón del río Pinturas, un lugar espectacular que los invito a conocer. El cañadón del río Pinturas lo conocí hace muchos años, fue una experiencia única, lo recorrí a caballo, fue uno de los lugares donde pude ver un cóndor muy muy de cerca. Hoy me encuentro acá para invitarlos a ustedes a conocer la fauna nativa y estos hermosos cañadones que los podemos recorrer caminando, haciendo nuestros senderos, como todas las personas que vienen, nos va de nuevo. Va de vuelta, y lo que nunca más vas a recorrer. Después de todas las cosas que vivimos este año, el afuera los espera. Y no te preocupes que acá también estás en tu casa.